Un grupo de 20 personas mantiene ocupado el sector de los maitenes del cementerio número 13 de Playa Ancha en la región de Valparaíso debido a que denuncian que las bóvedas que iban a ser entregadas al comité fueron destinadas a otro grupo de familia. Javiera Ponce con los detalles de este tema. Javiera, buenas tardes. Hola Claudia, buenas tardes. Sí, este problema se remonta al año 2019. Allí fue cuando una familia detectó al hacer una reducción de una sepultura familiar acá en el cementerio número 3 de Playa Ancha que la bóveda en el que estaban sepultadas sus familiares estaba inundada. A raíz de esa denuncia el municipio hizo un estudio en otros sectores del cementerio de Playa Ancha y se detectó que había muchísimas otras tumbas también inundadas y familiares que estaban afectados por esta situación que sin duda es muy problemática y dolorosa también para muchos de ellos por estar viviendo este escenario en que se encuentran con que los familiares que habían sepultado algunos hace muchos años y otros hace no tanto tiempo estaban completamente inundados y en una situación bien compleja desde el punto de vista sanitario. Ese sector del cementerio tuvo que clausurarse por un tiempo y hasta el momento de hecho hay prohibición de funcionamiento todavía en ese sector pero tras varias reuniones y protestas incluso por parte de las familias afectadas y la conformación de un comité que se puso en diálogo con el municipio que administra este cementerio se determinó que se les iba a entregar una solución solución que se ha construido ya bóvedas nuevas para poder trasladar a esas personas que lamentablemente se encontraron con estas tumbas inundadas trasladar a esos familiares a las bóvedas nuevas pero lamentablemente lo que hacen denuncias a estas familias es que todavía no se las entregan y que están ya desde el año 2019 pidiendo que se entreguen estas obras y por lo mismo como no ha ocurrido decidieron tomarse ese sector del cementerio están allí con carpas realizando también ollas comunes y son 75 las familias que pertenecen a este comité que a esta hora está todavía hace ya varios días y con una toma dentro del cementerio de Playa Ancha escuchemos qué es lo que dicen, cuáles son las razones por las que han tomado esta decisión y luego seguimos comentando este tema bueno nosotros tomamos esta medida de quedarnos día y noche porque se está entregando esta sepultura a gente que no pertenece al comité que no son socios del comité nosotros firmamos papeles notariales en lo cual esto se le iba a entregar al comité y se está entregando a personas que no son del comité y tengo a mi hijo con 43 centímetros de agua, está repleto, esto yo lo pagamos casi 3 años luchando y todo esto lo hemos comprado nosotros legalmente, toda la gente que está ahí me ha dado la lucha ya 3 años y no han dado ningún resultado nosotros hace 3 años vamos a cumplir acá en el cementerio a ver si nos hacen soluciones a nuestro problema yo a mi madre la encontré con 40 centímetros de agua yo no compré una piscina, yo compré una bóveda para tener a mi madre la problemática es bien compleja para muchas de estas familias como ustedes podían relatar, 40, 45 centímetros de agua en cada una de estas tumbas algunos han sido trasladados a nichos provisorios mientras se construían los nichos nuevos otros todavía están lamentablemente en la zona inundada porque como esa zona se tuvo que paralizar para que no pudiese seguir funcionando no se puede sepultar ni exhumar tampoco a nadie de allí por lo tanto esas personas siguen todavía en ese sector inundado del cementerio las familias quieren una respuesta rápida pero por otro lado hay quienes se descolgaron de este comité que hicieron la gestión directamente con el municipio y ya han recibido estas tumbas compensatorias es allí donde se produce finalmente el problema porque hay familias que dicen que vienen luchando desde el 2019 y todavía no se les entrega una respuesta versus a otros que ya se les ha entregado sin hacer la misma gestión no es un problema más bien interno que tienen pero que de todas maneras da luces de un problema mayor que tiene que ver con la inundación de las tumbas y además de otros problemas que nos comentaba hoy el diputado Andrés Celis que llegó a reunirse con las familias se habrían detectado también acá en el cementerio y que él dice podría incluso generar un oficio y en la entrega de mayores antecedentes al Ceremi de Salud de la región de Valparaíso porque habría otras irregularidades en otras tumbas también de este cementerio en la actualidad más allá de lo que ocurrió en 2019 escuchemos que dice el parlamentario en esta situación hay un acuerdo que no se ha cumplido frente a personas que tenían a sus familiares en tumbas que estaban inundadas eso es por una parte pero además me enviaron antecedentes donde hay videos bastante pero bastante fuertes de sepulturas que están en pésimas condiciones que podrían incluso tipificarse algún delito en contra de la salud pública entonces son dos aristas la falta de cumplimiento con el acuerdo de estos familiares que digo que sufrieron tremendamente al ver a sus familiares en tumbas inundadas como también el estado en que se encuentra este cementerio hay que recalcar algo que nos ha comentado la corporación municipal con quien también vamos a conversar en unos minutos más por supuesto para también tener la contraparte pero lo que ya nos han adelantado es que hay familias que sí han recibido estas tumbas nuevas incluso ya hay personas sepultadas allí más bien hay un problema probablemente de coordinación entre quienes ya han recibido esta solución y todas estas otras 75 familias que todavía no lo reciben y por lo tanto han decidido tomarse esta parte del cementerio ellos tienen un abogado también que los representa con quien también pudimos conversar hace algunos minutos atrás y que nos explica cuál es el trasfondo también de esta problemática escucha lamentablemente producto de las demoras porque esos compromisos decían que la entrega se iba a producir primero en enero del 2021 y posteriormente en junio del 2021 y ya estamos en el mes de octubre y no se ha producido ninguna solución definitiva nosotros nos sentamos a conversar me citaron a la corporación municipal en dos oportunidades el abogado Rodrigo Vallejo y lamentablemente no llegaron a las reuniones nosotros le entregamos todos los insumos de las 75 familias que están afectadas del comité encabezado por Doña Juana Moreno y hasta el día de hoy no se nos ha dado respuesta dicen estas familias que están instaladas acá a esta hora todavía ya llevan varios días en el cementerio de Playa Ancha que van a continuar aquí hasta que reciban una respuesta concreta vamos a esperar a poder conversar como les comentaba también con la administración del cementerio la corporación municipal que ya ha estado en diálogo con todas las personas afectadas por esta problemática esta inundación de las tumbas que sin duda fue muy grave pero lo que quieren ahora las familias ya es soluciones concretas porque esto ocurrió en el año 2019 cuando fue denunciado y no todos han recibido todavía una respuesta Claudia sí